Hola buenas tardes miren ahora les voy a compartir una receta que es sencillita pero muy rica mire voy a hacer unos bistecitos así con cebolla, unos frijolitos y un chilito de molcaquete, una salsa de molcaquete. Voy a prender aquí mis arzuelas. Aquí voy a poner este bistecito, ahorita le voy a poner un poquito de aceite, aquí voy a hacer este poquito de frijoles y aquí voy a tostar unos chilitos de árbol y unos tomatitos, aquí tengo 20 tomatitos, 20 de pechillitos de árbol, estos los voy a tostar. Aquí voy a poner, en esta cazuela voy a poner el bistecito pero lo voy a cortar entre las cazuelas. Estos chiquitos de árboles que se tostan pero ya están porque es una procedera, los chilitos voy a borrarlos con matitos. Son 7 tomatitos verdes. Este es solamente una litra de bistecito, solamente es una litra. Antes de traer los frijolitos le ponemos un par de cebolla, es un sabor muy bonito. Y aquí tenemos pasando los tomatitos verdes. Meotras Duck osea side ups cro lógico. Vamos a hacer un par de aceitito de árboles. Aquí tenemos otro chiquito bien listo. Me va a hacer bien la salsa. Aquí es que son un chiquitos verdes de árbol que hermosos, que están? Hay que hacer toser? pero la salsa sabe bien rica aquí tenemos los fondos de los comacitos verdes bueno a esta libra de bistecito solamente le voy a poner un poquito de sal los frijoles ya están si le ponen un pedacito de cebollita primero a preír da un sabor muy bonito miren aquí a la salsita le voy a poner un pedacito de ajo sal pues cae 20 chiles pues aquí le voy a quitar primero las ceñitas le voy a dejar un poquito el bistecito porque no vaya a quedar duro 20 chiles de ajo le voy a dar un poquito de agua para poderlos moler y los tomatitos también ya casi ya me lo están ya me lo van a estar yo casi casi lo que hacemos aquí yo que me junto mucho es un buen puño de chiles de ajo los todos allá afuera así es una tostera entonces ya cuando nos voy a ocupar ya nada más que los tomatitos y ya hago la salsa miren aquí los tomatitos ya están miren también y estos también luego los pongo yo en el microondas nomás a los huevos los tomatitos saben mas rico 6 minutos en el microondas en una bolsita y están listos pero así los tomatitos como ahorita pues saben mas rico eran 20 chiles 20 chiles de ajo y eran 8 tomatitos tomatillo verde de ajo pero pues hay gente que le gusta picosito y hay gente que no pues si les gusta menos picoso verdad? porque pueden poner menos chiles le puse poquita sal al principio pero ahora le voy a poner ahorita otra poquita porque el tomatito está como el tomatito está como un poquito ahí grisito miren el bistecito aquí el bistecito ya está ya está muy doradito aquí voy a redondar unas cebollitas yo le quité las cebollitas de encima yo le quité las cebollitas de encima yo le quité las cebollitas de encima pues lo voy a poner aquí arriba de las cebollas le voy a poner el bistecito miren aquí la salsita ya está ya está la salsa ya están los frijolitos ya sólo falta que estén listos miren lo que estoy ya lo voy a apagar porque ya está ya está muy bien doradito miren ahora voy a servir el plato le voy a poner unos frijolitos que me puse primero a dorar una cebollita porque me da un sabor muy buena la cebollita entonces ahora le voy a poner la salsita aquí del mortajer y ahora que viste miren 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 si vieron como huele aquí de rico huele bien rico miren cuantas cebollitas miren huele bien riquísimo se los recomiendo que lo hagan miren para un almuercito un día domingo en la mañana o con un cafecito este miren bien rico miren la salsita quedó bien rica aquí del mortajer miren eran ocho tomatillos ocho tomatillos verdes y eran veinte chiles de árbol pero si no lo quieren muy picoso pueden echarle menos chiles y mas tomatillos bueno pues ahora aquí yo lo voy a probar pues para ver como quedó verdad y aquí le voy a poner unas salsitas un poquito de piscito una salsita porque pues tengo que decirles como quedó de rico miren miren me quedó bien rico me quedó bien rico miren los frijoles de un sabor bien rico yo se los recomiendo que lo hagan miren miren quedó bien rico yo quiero que estén darles las gracias porque me acompañan en mis recetas lo que yo sé hacer y que me sigan acompañando bueno nos vemos en la próxima receta gracias por acompañarme y